Este sábado, el Confidencial publicaba un artículo en el que afirma que el exjefe de la inteligencia militar del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal habría informado a la audiencia nacional que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. El expresidente del gobierno, que hoy estaba en el Congreso del PSOE en Valencia, ha asegurado que tal afirmación es surrealista. Precisamente, el propio Zapatero decía este sábado que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, unas palabras que han provocado las risas, y a la vez las críticas en las redes sociales. Sácate el carnet de PSOE, es como el monopolio pero con el dinero de los demás y sin pisar la cárcel, se ríe de todos nosotros y se ríe de todos ellos, ya, lo sabe toda España, menos los socialistas. Además, el cabronazo de Zapatero se deshizo junto a Solves de las pocas reservas de oro que quedaban en España. Ahora va a robar a Venezuela, es que no aprendo. Conecto la televisión y me sale el muñeco diabólico Zapatero dando un gran dilocuente discurso en el aquelarre del partido sanchista. Un tipo que debiera estar en la cárcel. ¿Qué le sucede a este país, Dios mío? El hombre que mató en defensa propia a un criminal que había entrado por la noche en su casa con una sierra mecánica sigue en la cárcel. Zapatero, el principal asesor del mayor asesino y narcotraficante de Higuedo América, viaja a la ciudad.